Hola, soy Elena Martín, conservadora del Museo Teiza y quería hablaros un poco sobre esta escultura. Teiza se enfrenta ante un retrato en el que ha de contar la historia de una persona muy cercana a él. En el rostro encontramos ciertos volúmenes y aplastamientos y también ciertas líneas que nos marcan de alguna manera como una red geométrica y una también introspección del personaje en esa idea de los párpados y en esos precisamente aplastamientos. Ambos laterales de la figura y sobre todo el reverso se concentra en una geometría y una estructuración y aplicación del espacio que nada tiene que ver con lo figurativo, es interés por la extracción en una obra que es figurativa. Hemos articulado una serie de imágenes y documentos a destacar este retrato de Teiza en el que ella está leyendo con los párpados mirando hacia abajo y este retrato al lado en el que se produce una conexión creo muy importante. También esta imagen que es especialmente sentimental, este encuentro entre Jorge Teiza y el retrato muchos años después. En nuestra colección se conserva este retrato de Jorge Teiza que le hace Santiago Uranga y en el que precisamente le retrata la imagen de esta escultura. Me gustaría hablar también de este relieve, es un retrato de Itziar, un relieve en negativo. Él modela en marro y realizará un molde o un vaciado en yeso. Para Teiza ese vaciado en negativo se convierte realmente en el positivo en la obra que vemos aquí. Aquí, ¿no?